¡Buenos a todos de nuevo con Ghost Recon y un tormentón de Kilo! O sea, mira que rayaco niño Impresionante Bueno, al igual que la otra vez vamos a conseguir misiones nuevas Y... al lío No perdemos tiempo, no perdemos tiempo Caída libre, espera que voy para otro lado que no es Madre mía, quedamos para donde no es Vale, o sea, el helicóptero cae donde yo quería caer Temerario, sí señor, logro conseguido Vale, vamos a ver Nos hemos plantado un poquito lejos, pero no pasa nada Eso les ha despertado, nos atacan Pero si no me han visto, a mí no me han visto Esto de moverse con el franco, rápido ¿Por qué os movéis? Perfecto Pues nada Subo de nivel, vamos a coger más misiones Con los documentos Y había para coger tres niveles más incluso ¡Ojo, ojo! Izquierda-derecha, izquierda-derecha Nos escondimos Madre mía, niño Quedo yo como Pedro por mi casa Como que no quiere la cosa A ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿Por qué no me cambias ya de arma? Hasta luego, coche El helicóptero que viene aparcado ha quedado ¿Eh? ¿No lo tienes? Bueno, chavales ¿Podéis venir a acompañarme? ¡Ojo! Que me cae encima Vale, con mortero incluido Pues con mortero incluido No pasa nada Aquí podemos jugar todos al mortero Vamos a hacer una cosa Nos quitamos del mortero ¿Dónde estará el mortero? ¿Estará por allí? Vale, ahí está el mortero Lo he visto, lo he visto Y cuando alguien lucha con mortero ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero Ahí está el mortero Ahí está el mortero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Devolverle el fuego con mortero Toma, crack A estos sabemos jugar todos ¡Uf! ¡Solo de aquí, salo de aquí, salo de aquí! ¡Uf! ¡Eh! ¡Que a estos sabemos jugar todos! ¡Crack! Ahora vas y que lo cascas Bueno, vamos a coger los tres niveles rápidamente ¡Madre mía! ¡Así sí! ¿Eh? ¿Quieren jugar con morteros? Pues le metemos mortero ¿Quién dice que no? Pillamos balitas Ahí hay más un ministro Para poder subir de niveles Vamos al lío Vale, ya tenemos el helicóptero asegurado No sé qué me pasa hoy Voy con todos los armas que no quiero Increíble Ya está, hemos acabado Bueno, hemos acabado Y seguimos en persecución Pero bueno, vosotros mismos Bueno, ya hemos limpiado la zona Madre mía, que morteraco, niño Cómo se la han comido A ver qué pirateamos Las coordenadas Parece la ubicación de un laboratorio de pasta de coca de Okoro ¿Quieres destruirlo? Por supuesto Cuanto más trastoquemos las operaciones del emisario Más lo presionaremos para que salga de su escondite Pues nada Otro laboratorio que nos vamos a cargar Madre mía, cómo vamos a dejar al nietísimo Reventado Por cierto, esto lo había cogido yo ya Más tres puntos de habilidades Sí, señor Ahí lo tenemos Bueno, pues vamos a buscar ese nuevo Puesto de droga Nos metemos en el helicóptero Vamos a ver qué estará No me lo digan más Otra vez en la otra punta del mapa Como si lo hubiese Míralo O sea, pero ¿Por qué hacéis estas cosas? Madre mía Madre mía Ojo Aquí hay que reventar todos los productos de cocaína Coca-i-na El cartel tiene un laboratorio de pasta de coca En una planta procesadora de pescado en oro Encontradlo y clausuradlo Vamos a hacer sushi blanco Pues nada, chavales Vamos a reventar los cinco Todos los hornos y los mezcladores Bueno, 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 bueno Hornos, mezcladores Ahí, o sea, la planta Menos pescado tiene de todo Qué bonito es el paisaje, macho No me cansaré de decirlo Bueno, esta vez sí que he puesto el tiempo Me he acordado Por cierto, he visto que hay vías del tren Y he visto pasar un tren En un episodio tengo que poner Unas minas Y hay que comprobar si descarrila el tren Y lo tenemos que hacer En algún puente que haya Que atraviese el tren un puente Reventamos el puente O reventamos al tren Y a ver lo que ocurre Un descarrilamiento tope Bueno, es que se puede hacer Un sinfín de cosas en este juego Bueno, ya estamos llegando No sé si nos quedan 2,1 Es que se ve ahí todo mezcladito No se nos ve Bueno Hay un puentecillo La entrada va a estar difícil Vamos a ver qué más hay Vamos a desviarnos Por aquí Vale, aquí tenemos un helicóptero Luego a las malas Y no podremos cogerlo Ya tenemos gente Que no sé Si no nos ven ya Poco nos faltará Es una finca de un arco Fijo Vale, vamos a ver Vamos a investigar la zona Para aquí Quieto Quieto, colega Hay una torreta Con lo cual habrá un franco Edificios pequeños delante El edificio grande dentro Vamos a ir bajando por aquí Vamos a bajar por aquí Que creo que no hay nadie Ay, perdón No tengo un sueño Me muero Vamos a ver Vamos a bajar por aquí Ya creo que por aquí No hay nadie que me vea Ahora me... Uf, que no, chaval La puerta Espera, espera Suba, suba, suba Bueno, no, suba No subas Escondeos Escondeos Chavales Agachados Team Troll Que os conozco No me la liéis, eh Vamos a cambiar las armas A modo asalto Que viene a ser ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Nuestra llamativa Que va a saco Para reventar Y luego el fusil de asalto Que tiene el silenciador Que no nos va a venir nada más Mientras tanto Bueno, mira, mira Soy nivel 12 Por si alguien se lo preguntaba Estas son las facciones Con los rebeldes Nos llevamos bien Ya tenemos un 12 de 45 El cártel Ya llevamos un 13% De desestabilización del cártel Poquito a poco Le vamos enchufando Y con la fuerza de la unidad Prácticamente No queremos nada con ellos De momento Ya los reventaremos Pero si me le caga al fondo Tío Pues nada Si os ponéis tensos Me pongo tenso Vale, o sea Si que si Venís a por nosotros Vale ¿Y el otro? 3 2 1 Por la ventana Estás en apuros Abajo Pues no, abajo no Disparar Vamos a por ellos A saco Vale, uno ventana Madre mía He hecho una doble baja ahí Madre mía Que bueno soy, ¿no? Bueno, ya vamos a limpiar El primer tramo Ese es uno Ese es uno Por detrás el otro Viene otro por detrás Espero que me cubra Vamos a salir de aquí Que esta gente No cubre nada Helicóptero Pues nada Ha reventado Uy, viene ¿Salen? ¿No salen? ¿Por qué ha caído Encima de mi helicóptero? O sea Tenía que caer Encima de helicóptero No había otro sitio La virgen Bueno, no pasa nada En la finca había otro A ver chavales Hostia Hostia ¿Qué? Uy, se me ha escapado Niño Pues le bordeamos Rápidamente Madre mía Niño Vamos a hacer una cosa Vale, a ver Tenemos uno a la izquierda Por la derecha Más gente A mí me interesa Ir a la derecha Y a la izquierda Y munición Vale, vamos a por la munición No sé si es el civil Yo creo que sí Oh, que está aquí Bueno, el civil ha pillado A ver si yo apunta al tío Lo que pasa es que justo Se ha cruzado al civil Y claro En estas ocasiones Pasa lo que pasa ¿Y este? Que está aquí metido Nada, nada, tranquilo Tú no me cobrés entrada Yo no te mataré ¿Culeros? Uy, chaval Aquí El que se descuide Le reviento Pero si parecía un civil La virgen He pasado de él Porque he dicho Va, un civil Sin problemas A ver Coge la marca Bueno Vamos Vamos reventando Por donde pasamos Sin más ¿Dónde está la munición aquí? Vale, pillo munición Madre mía, niño ¿De dónde? Si son mala cabeza Que no te la veo ¿Me está metido? ¡Anda ahí! No, no, no Eso no, eso no Eso no, no, no Ya está Ya sabéis puestos tensos A ver Que no quiero Que no quiero reventaros Pero si tengo que reventaros Os reviento Vale, ya vienen más Bueno, ahora se ha puesto La cosa complicada Así que vamos a hacerlo Rápido Vamos a avanzar Bastante más rápido Aguanto, aguanto Madre mía A ver si puedo entrar Por arriba Buen entradita rica Nos acercamos al objetivo Preparaos Tenemos que entrar Y destruir los contenedores Y los hornos Así el lugar Quedará inutilizado Durante meses Bueno, he visto Que ellos piden refuerzos Nosotros vamos a pedir Unos matos en ese sueldo Les he pedido Algunos refuerzos A los rebeldes Vale, vamos a ver Aquí ya tenemos A ver, arriba Había otro Madre mía Niño, como limpio ¿No? Ya me he cargado Dos civiles Lo mismo no es bueno Había uno más arriba Ah, tú sí Ojo Este no Es que no quiero cargarme Ningún civil Así que voy a asegurarme Vale Ahora sí Queda más todavía Vamos a limpiar aquí rápido Vale Dale un poquito en disparar Porque quiero ver Si sacan arma Saca arma Y este me vuelo Que también, ¿no? Madre mía Qué susto me ha dado el compa Madre mía El Team Troll Que me ha troleado Vale, pillamos munición Y vamos A reventar esto A ver Tengo por aquí No La C4 Me la he pasado tres veces ya C4 Anda, que se ha pegado bien A ver, crack Como no salgas de ahí Como no salgas de ahí Te van a reventar Pero bueno, tú mismo Cogemos más Explosivos Madre mía Qué reventón va a dar esto, niño Explosivos listos y colocados Más, más Quiero más Quiero más Dame más, dame más Vamos a hacer aquí El reventón del siglo Otro por aquí Que no sé si lo he puesto El C4 está preparado Ahí vale Madre mía, chaval Vamos a salir de aquí Que esto revienta Ojo Que ha venido compañía ¿De dónde coño? Vale, ya no está Eh, hay que salir Vale Eh, chavales Ponedos a cubierto Voy a ser bueno Voy a decir que os repleguéis Reagrupación Reagrupación Este menú Debería ser un poquito más Más que moverlo así Con la flechita Más rápido Eh, bueno Perfecto Ahora sí Nomad El daño causado en Okoro Puso muy nervioso al emisario Se aterra pensar en lo que hará el Yayo Cuando descubra la enorme cantidad de producción Que se fue al carajo De momento suena bien Para arreglar las cosas El emisario les ordenó a sus hombres Que tomen el hospital de Okoro Y lo conviertan en un laboratorio de cocaína Hijo de puta Tenemos que impedir que el cártel ocupe el hospital Es esencial para las personas de Okoro Y para mi gente Envía a un pequeño equipo A defender el edificio Pero no es suficiente Sin ayuda No durarán demasiado Entendido Dile a tu gente que vamos para allá Vamos a quitar esa alarma Bueno, ya habéis visto lo que ha dicho Van a ocupar un hospital Toma por culo Vale, chavales Ha cubierto Que nos blanquean Vale, vamos por aquí Vamos Todo el que viene en helicóptero Oh, Dios Corre ahí Mira que la explosión del helicóptero me ha matado Mira que me he ido lejos Para que no me matara Pues reventón del helicóptero al lado Vamos, que quiero coger No sé si es munición Si será Mira, si es que encima ha caído al lado No Madre mía, niños Salir de aquí Salir de aquí Salir de aquí Uf, chaval Estamos bendidísimos aquí A ver, cubrirme por la izquierda Yo me cubro de ese Madre mía A ver, a ver, a ver, a ver Aguante Aguante, no, macho Dentro, dentro Perfecto Vale, vamos a ver Cogemos las armas Y salimos de aquí Echando Hostia, tío Qué susto me ha dado Estoy disparando al cielo Venga, más Me acabo de tirar un misilaco ¿Sabes? Vamos, chavales Vámonos, 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 vámonos Por cierto Ya que estoy aquí Hay una caja de municiones Aquí A la que voy pasando Voy trincando ¿Que no? Madre mía ¿Ves por qué no quería enfrentarme yo A las patrullas estas? Madre mía, niño Hay que salir de aquí Porque sea para la vía del tren A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aparte hay que escondernos Escapar A ver Uh, me meto por aquí Vale, por aquí de momento Tenemos escape Uh, un helicóptero Qué buen rollo No explotó ¿Qué pasa? Vale, no tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Entra, 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 entra Entra, entra, entra Escapa, escapa, escapa Escapa, escapa Vamos, vamos, vamos Vámonos, vámonos Vámonos Baja para abajo Baja para abajo Baja para abajo A que te dejo los cables Uff Uff Bueno, 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 bueno Esto es lo que se llama Entrar, liarla Y escaparse por los pelos Uff, chaval Vale Pues si no lo sabéis Nos pueden derribar en combate Una sola vez Por evento Es decir Si nos enfrentamos en una pelea Nos derriban Y luego nos vuelven a derribar Estamos muertos O sea que he estado a puntito De morir O sea, de palmarla Pero bueno Ya nos hemos ido Nos hemos alejado Y con la puesta de sol Madre mía Lo vamos a dejar Que no ¿Dónde está la siguiente misión? Vamos a verlo No lo vamos a hacer Pero quiero verlo Eh, pa, 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 pa Vale, la siguiente misión Está abajo Que es el hospital Vale Tendremos que ir y defender Bueno, tomar el hospital Y me imagino que defenderlo Vale Vamos Tres misiones de seis O sea que ya nos quedan menos Ya nos quedan menos Yo creo que estas tres Ya no voy a recoger más documentos Seguramente Ahora que aprovecharé Que estoy aquí arriba A limpiar esta zona De misiones secundarias Cogeré pues La medalla Estas historias Más niveles Por cierto Tengo para subir 26 habilidades Pero Cinco niveles solo Nunca sé que subir Tío Del arma Ya tengo El lanzagranadas Más munición A los vehículos Para los helicópteros Sobre todo O me puedo mejorar De aquí Que como habéis visto Pues todavía Pulso firme Para frangotirador Esto lo tengo dominadísimo Así que dispersión de cadera Para cuando quiera entrar a saco Vamos a subir un nivelito De escuadrón Es que esto realmente Jugando solo así Y tal Sí Pero luego si juegas Con más gente Tampoco te sirve de mucho ¿No? Pero bueno Reverses entrenados Por cuando le llamamos Y de físico Que tal andamos Tengo dos de aguante Uno sin dolor Blindaje para coches Para cuando lleváramos Vehículos Resistencia balística Vamos a subir Resistencia balística Que lo vamos necesitando Perfecto Ahora sí que sí Vamos a resistir Más tiros Porque ya Nos van dando Mucho por saquito Nueva arma Un subfusil Yo la verdad Es que De las primeras Esta es una de las Que más me gusta Y eso que tiene Bastante poco daño Pero bueno Como voy a Heldson limpio No está nada mal Y este subfusil Bueno Está bien Tiene bastante manejo Precisión Bastante daño No está nada mal Y Lo que siempre dudo Es si tienen Para ponerle Silenciador Bueno La mira Le vamos a poner La buena Aunque bueno Realmente No Pero se pierde manejo Perfecto Le ponemos La mira buena De riel Un poquito más De manejo Menos precisión Precisión Me gusta ser preciso Para estas cosas El arte de matar Y la bocacha Vale Se le puede poner Silenciador Vale De momento La vamos a dejar así No la vamos a poner La vamos a probar Porque hace ya Bastante más daño Que la mp5 Como subfusil Así que bueno Lo dicho Aquí lo vamos a dejar Con el sol Ahí de fondo Las nubes Que no están Porque no hay Ni una nube Está al cielo despejado Y hemos empezado El capítulo Con lluvia Pero vamos a más No poder Así que bueno No me entretengo más No me enrollo más Lo dejamos Y en el siguiente episodio Más Más Más